Que tenga escasos recursos, que se haya ganado de saber, cuatro salarios mínimos semestralmente no sirven para nada. Una rienda en Bogotá no alcanza para eso. Y eso es algo irrisorio que no están acá. Y ya por ejemplo, ahorita, yo con mis compañeros antes de venir acá, que lo que siempre hacen los políticos colombianos, ustedes son políticos y ya me gusta la política y quiero empeñarme en esa rama. Pero hay una cosa que no me gusta. Y es lo que siempre hacemos es el populismo. Quiero que esta foto que se ha tomado acá, no la vayan a tomar como un populismo simplemente por el hecho de darnos un papel donde nos están diciendo una felicitación. Aparte, me parece también, digamos, en el colegio nos molesta mucho y me parece, digamos, una falta de respeto que, digamos, en una plenaria del Consejo Municipal que fue tan importante, todo el mundo esté haciendo uso de su teléfono celular chateando. Eso es una, digamos, una falta de respeto donde, o sea, primero en el colegio nos dicen, nos prohíben, nos quitan los celulares por tener eso acá en clase. Entonces, o sea, me parece, digamos, una irresponsabilidad y falta de respeto, tanto, digamos, hacia lo que representa el Consejo Municipal y este municipio y hacia nosotros, estudiantes, por habernos traído acá y ver a muchos cómo se interrumpía la jornada por escucharse la resonada y ver a otras personas ahí chateando y hablando y esas otras cosas. También recalcar que a la hora de la la verdad, muchas veces las becas que uno logra ganar o un reconocimiento que uno logra tener como estudiante no se debe a la institución. Muchas veces se debe a los estudiantes. Yo perdí dos años escolares cuando vivía en Bogotá. Pero, miren, la comisión ya viene estoy acá y lo voy a ganar una beca. Pero para ir a la cuestión, me he dado cuenta la diferencia entre la capacidad, digamos, la forma en que nos educan los colegios, digamos, en el estudiante de Bogotá. Yo estoy en un colegio muy bueno, como en el San Pasón, en el colegio Salesiano Calahans y en el de los padres de la Iglesia 20 de Bull. Y aquí, digamos, hay profesores que pienso yo que estar en su puesto es por corpata, por una palanca. Solamente les hago un error, como allí, digamos, tengan en cuenta una cosa. Un papel es bueno y le sirve a uno, digamos, para decir, me han reconocido. Recordar una cosa. Cuando un estudiante de aquí a Huachica se llega a ir a estudiar a otra ciudad, un ejemplo, cualquier parte donde no tenga, digamos, no conozca absolutamente a nadie, llegue a estar en una condición donde sus papás no le puedan colaborar y estén viviendo arrendados. Y si no tienen el arrendado, no pueden decir, señora, no le puedo pagar. ¿Será que me puede recibir unas felicitaciones? Eso no sirve. El reconocimiento que todas las personas buscan, porque para eso uno estudia y, digamos, le gusta capacitarse para ser reconocido. Debe ser más orientado el estudio de uno, no a capacitarse, sino ayudar a la sociedad. Y todas las personas que se dedican o que nos pensamos dedicar a la política, en su mayoría, piensan, es en el reconocimiento personal. Por encima del reconocimiento personal está en el reconocimiento social. Lo que usted le puede llegar a dejar a su población, a su municipio, no simplemente por el hecho en que yo quito cenar y dice tal cosa y me toco la ponerte. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes, muchas gracias. Feliz día, la verdad, por haber aceptado esta invitación, con todo cariño, y desearle éxito a ustedes, estudiantes. Esperamos verlos muy pronto, como lo dijeron varios concejales en cada una de sus profesiones, médicos, arquitectos y compañeros, abogados, profesores… bueno, de todo lo que ustedes coman, éxito y bendición a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. ¿Pero presidente? Sí, para pedir un receso de cinco minutos. De verdad, este premio que hay que entregarle a estos muchachos. Pero como decía el joven, que nos hizo reflexionar mucho. Y que felicito, hijo, por su sinceridad y su felicidad. Que nos hace pensar mucho a los adultos de cómo estamos haciendo las cosas y a veces muy mal. Y qué bueno es que un joven como ustedes nos haga cambiar a nosotros la forma como educamos y como estamos mal educados. Te felicito. De verdad, ustedes, señores concejales, es la segunda vez que vengo acá. Estoy muy agradecida porque los 34 años que llevamos aquí en Aguachica, este año es donde ustedes han reconocido nuestra labor educativa. y eso no lo había hecho nadie. Ustedes sí. Entonces vemos que hay personas que quieren tener en cuenta nuestra labor. Nosotros aquí en Aguachica, como rectores, sufrimos de verdad bastante. Bastante, bastante, porque no tenemos el personal y doyos realmente para nosotros poder desempeñar nuestra labor. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de personas profesionales que se han buscado una ciudad no se quedan muchas veces en un pueblo donde la parte económica está. A los docentes no se les paga como se les debería pagar. La educación privada, sabemos que cobramos unos valores divisorios, como nos dicen las demás instituciones de otras ciudades. Nos dicen que por qué estamos regalando la educación, que por qué estamos nosotros haciendo esto. Solamente les respondí de esta manera. Nuestra labor es de servir. No es de nosotros llenarnos el plato. Es un servicio que Dios colocó en nuestras manos y debemos realizarlo, no pensando nosotros en la cantidad de dinero o la cantidad de estudiantes que nosotros podamos llegar a tener en nuestro colegio. No. Estudiantes con calidad, estudiantes con respeto, con valores estudiantes espirituales. Esa es nuestra misión. Por eso es que cada día, yo creo que en Aguachina se está fortaleciendo la educación más y más porque se está cambiando. Pero estas son cosas que no podemos tener. Nosotros no podemos poner a que nada más finales. No. Al contrario, tal de gracias a Dios que estamos en un pueblo que queremos bastante. No soy de Aguachina, pero lo quiero bastante, bastante. Porque aquí es donde yo he podido obtener frutos muy grandes como son, por ejemplo, estos cuatro jóvenes que son los filos y otras estudiantes más que por el hecho de no estar en el cifre, pues, no fue filo. Pero para mí fue filo. Como se lo decía yo hoy. Entonces, son los frutos de nuestro trabajo, de nuestra labor. Agradecerles siempre a Dios y a ustedes, señores concesales, por también su tarea, porque ustedes también tienen hijos, tienen familia y quieren lo mejor para todos. Sigamos sintiendo, sigamos haciendo las cosas como Dios nos manda. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Levantar las cifres. Se llama, al lado de la universidad, usted, ¿cómo se llama? Doctor Léter, usted que conoce allá, se llama la unidad universitaria, se llama, pero no es tecnológica. La unidad tecnológica. Y ahí había una residencia universitaria y yo me acuerdo de Gonzalo para poder estudiar. Apenas tenía una sola vez al día. Y con ese esfuerzo y con esa lucha, Gonzalo hoy es lo que es. Entonces, muchachos, independientemente de la capacidad ideológica que tengan ustedes o lo que piensen hoy día, se lo piden, se lo piden, se lo repito. Que nada y nadie. Es decir, que no dependa ni que digan que es una beca, o que no. Que sí, que el gobierno hoy le está colocando a los estudiantes y amen a eso. Pero que eso no sea la excusa, porque yo también conozco los casos diferentes. Gente que ha tenido la forma de estudiar y se iba para la universidad, conozco casos en particular, y allá le pedían plata y plata a los papás y que le manden y manden ni manden y ellos allá tomando tragos mujerianos y al último abordaron o abortaron el proceso de ser unos profesionales. Entonces, quería añadir esto y el espíritu de la proposición, el espíritu de la proposición de la llorania que de acá atentó yo de la Probe es un excelente espíritu. Esto no es, se trata de populismo, se trata de impulsar a ustedes, porque a la final muchos de los que estamos aquí ya hemos definido nuestra vida. Se trata de ustedes, no de nosotros, se trata de ustedes. Y aquí adelante, y lo dijo que Dios los ayude, y que Dios nos ayude a nosotros, porque yo también es un hijo que tiene 12 años y también quiero darle buena educación. Como no tuvo mi papá, mi papá no, porque mi papá estaba docente, mi papá lo mataron porque yo tenía 8 años. Mi mamá quedó con 4 hembras y yo era el único abogado en la casa. Y sí que le tocó duro a esa señora para sacarnos adelante. Entonces, ustedes que tienen la oportunidad, aprovechen la oportunidad que tanto ha estado y le da a su familia. Eso era lo que quería añadir, señor presidente, a esta, para ir cerrando ya la... Tiene nuestra palabra, me lo reconozco, señor Alamir Guevara y... Gracias. Gracias, señor presidente. Por darme usted la palabra. Sí, ya me quería referir que el espíritu de la proposición es un espíritu de reconocimiento, de esfuerzo, de lo que ustedes se merecen. Aquí, todo lo que estamos aquí, lo estamos viéndonos como el futuro, el futuro para una... para ella y usted y una comunidad. También quiero decirle a un joven que lo felicito. Un poco lo hace. Usted tuvo ese valor, podríamos decir, de hablar de lo que usted pensaba. Y eso es muy despedida. Y eso es una oportunidad de un programa que abre puente. Muchos se nos quedan. Muchos se quedan que también querían estar. Y los van a ver a ellos, ustedes, que se fueron. Y que ellos, por más que lo hicieran, no pudieron pasar. Es una contribución de este gran programa del gobierno nacional. Porque a muchos de los que estamos aquí somos padres de familia, de los honorables concejales que nos encontramos en el recinto. Y para ver tu vida a nuestros hijos nos toca hacer mucho esfuerzo demasiado. No nos aportan absolutamente nada, pero nos toca lucharla fuerte, como muchos, padres de familia. Conozco a una joven de acá de Aguachica, estudia en la UIS, le tocó irse hasta el soporo para poder pasar a estudiar medicina a Últica, Caramanga. Ella está allí. ¿Qué hace esta joven? Va a diferentes... Porque la mamá de acá es de muy bajos recursos. Ella se ha hecho con muchos sacrificios. Lo que ella hace es que colabora para la estadía y la niña se ha metido allá en el deporte aprovechando para que sea un poco más bajo el cementer. Y me doy cuenta porque conozco a la madre de la familia y la compañera y dice, mire, esta joven no sabe lo único se va a aprender diferentes, se va a meseriar como uno dice, para poderse ganar, para poder construir, para pagar los trabajos. Y me dice, ahorita, ahorita sabe cuál es el trabajo que tiene, por ahí busco otra, una de las vecinas que tiene cuatro perros. Ella lo sabe, lo mismo, lo tiene que sacar tres soles. Ah, sacamos al parque y todo eso. Y dice, se lo ganan, porque dice, mami, eso me sirve para yo pagar la comida. eso hace esa joven de aquí de hoy. Entonces, demostrarles ustedes que muchos están luchando por salir con todos los esfuerzos. Ustedes hoy tienen esa gran oportunidad. Sí, sabemos que es poco. Es poco para lo que dice el polo. Pero igualmente, con lo que le dan, con lo que tienen programa y con todo lo que van a contar y con todo lo que van a hacer. Y lo que van a mirar ahora. Vuelven y luchan. Luchan incansablemente por esos sueños, por esas ganas de salida del alma. Porque las oportunidades llegan una sola vez. Si uno no las aprovecha, otro las aprovecha por dos. Muchas gracias, señor presidente. Era esto y felicitados a todos nuevamente. Y muchas bendiciones. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias nuevamente, presidente. Yo también soy un reverendo. Desde muy joven es bajando descontento con las políticas de este país. Todavía, a mis 48 años, desde muchacho fui inconforte y sigo inconforte. porque estoy seguro que no es lo que el Estado debe devolverle al pueblo. No se lo está devolviendo. Se queda en el camino. Nosotros en este país era para que tuviéramos una mejor educación. Nosotros en este país era para que tuviéramos una mejor salud. Nosotros en este país era para que tuviéramos unas buenas vías. Nosotros en este país era para que tuviéramos todos de excelente calidad. Y por eso soy inconforme. Y por eso me uno a la irreverencia del estudiante. Porque yo también soy irreverente. Y debemos ser irreverentes. Ustedes todos deben ser irreverentes. Debemos decirle al Estado qué está pasando. Debemos decirle al gobernante que no nos gusta tu gobierno. Es así. Porque si no decimos nada creen que la están haciendo bien. Entonces es importante que la gente exprese lo que siente. Lo que uno siente debe decirlo. Para que el otro se dé cuenta que está rayando. Entonces muchachos no se queden callados. Nosotros los provincianos si alguno va para Bogotá es difícil. Claro. Porque los de provincia tenemos unas costumbres y los ciudadanos tienen otras. Entonces mucha paciencia mucha fe que el camino no va a ser fácil. Es difícil. Pero hay que salir adelante. ustedes tienen que venir a cambiar el norte como se lo dice a este pueblo. Porque ya nosotros estamos de marzo. Pero si necesitamos más personas que lo traen entero necesitamos más personas que digan que no nos gustan las cosas y necesitan que nos respete que porque digamos las cosas no nos vayan a asesinar como le ha tocado mucha gente que se sentó en este consejo que por decir cosas que no hay todas las cuales están asesinados. O sea que aquí también se respete la vida en este municipio que nunca se ha respetado. Entonces si en este consejo es un consejo de dolor si me pusiera a mencionarles todos nuestros amigos fallecidos que pasamos por aquí por decirle hablar ha sido difícil. Aquí no han sido las cosas aquí color de rosa. Entonces puede ser que cuando ustedes lleguen las cosas han ido cambiando hoy podemos hablar y debe haber más libertad pero cuando ustedes lleguen a ser administradores de Aguachica en cualquier ramo las cosas sean más fáciles y ustedes puedan sacar el municipio delante. Vamos a tratar de como desbacar o de la joya de él y de hacer un camino más expedito para que puedan llevar a Aguachica a volver. Gracias. Gracias. Bueno de todas maneras reiterar y sin miedo pues pronunciarme sobre el respeto al joven pues sí reconocerle su digamos su yo no lo llamaría tanto rebeldía porque a esa edad no sé de pronto tenga alguna influencia familiar porque no es la capacidad intelectual para decir sobre los problemas del Estado de pronto tenga una influencia de decir de verdad que nosotros como corporación quisimos con todo el respeto toda la admiración y el cariño de brindarles a ustedes un reconocimiento un reconocimiento que también hemos hecho como lo dice la Presidenta Gloria cuando a nivel nacional instituciones del sector público y privado se ganaron también del mismo gobierno nacional un reconocimiento en inversión por la calidad de la educación y nosotros no estamos haciendo esto cuando tomamos una foto ni dar un papel eso es un pergamino que en su en su hoja de vida algún momento le podrá servir como le sirve a un policía para que ascienda en su servicio o cuántas personas o cuántos estudiantes no estarán adorando tener ese reconocimiento de ustedes inclusive recuerdo en la época de los colegios a cada uno de los normales concejales cuando nos disputábamos del primero al décimo puesto el que ocupara el primer puesto en el salón y había esa competencia que entre otras cosas la calidad de la educación no ha cambiado donde estudian mis hijos no hay primer puesto todos son iguales y en ese entonces también el gobierno nacional con el IFES también había un premio el mejor IFES también tenía acceso a cualquier universidad del país y no está en los profesores que también tienen su respeto mi madre es docente y sé el esfuerzo el sacrificio de educar a tantos niños y aguantárselos porque también tiene esa connotación de mejorar al obvio aguantárselo también pero están ellos el empeño y la formación porque el estudiante no se queda en su casa aprendiendo solo que si hay docentes sí hay con falencia pero hay otros muy excelentes sorprende uno que el ser pilopaga todos estos colegios estén en estos momentos a la guardia no sé si los demás municipios del sur del Cesar estén en la misma situación cuando hay Nueva York voy a hacer las consultas pero para uno es un agrado y en esa época el empeño es un compañero mío porque estudié en el José María Campo Serrano estudié varios colegios soy hijo de Aguachica y también me formé porque mi familia también es de clase baja digamos media también me estudié con sacrificio y en ese entonces el estudiante compañero mío ocupó el primer puesto en el Campo Serrano y le abrieron las puertas de cualquier universidad mientras que uno le tocaba mirar a ver cuál y estaba uno en ese entonces con una cartilla al doctor Manuel que le entregaron a uno para mirar cuál universidad porque ahora hay una feria de Campo Serrano para escoger y los inducen en ese entonces uno decía mecánica dental medicina autometría no autología habla de mucha plata no medicina bueno cuál es mi perfil tal y ese compañero tenía por ser que entre otras cosas fue hasta suerte porque porque allá colocó en su rayo las bolitas se acuerdan la selección múltiple y allá como que le dio porque todo el bachillerato no fue como que la excelencia y terminamos y unos nos fuimos otros se quedaron y los que se quedaron pues porque sus padres no contaban con esos recursos los nuestros pues hicieron el esfuerzo pero ese que ganó se fue a estudiar a Pamplona y se volvió lo que ustedes dijeron por ahí el Carlos el Tomatral el Paco el Diego y le tocó retornar a Guachín perdió la oportunidad en ese entonces fíjense que el premio el índice era el mayor puntaje ahora el gobierno cerco y lo paga yo no puedo conocer como dice el concejal la irreverencia hacia el Estado colombiano si tenemos exigida la calidad de educación pero dentro de los estándares brinda esta oportunidad a nivel nacional y poco nada mucho o poco mínimo pues es una ayuda para el estudiante el padre de familia yo creo que ya estarán felices porque van a tener alguna ayuda ya ustedes van a tener una ayuda que no es toda pero les va a servir muchísimo que muchos no lo tienen entonces hoy nosotros no venimos acá a ser populistas porque fíjense que ninguno tenía pan de tomarse fotos sino que tocó animarlos para que viniera uno por un acá entonces nosotros no vamos a hacer proselitismo político ni nada de ese tema y a los docentes también están los profesores que son los artífices con los padres de familia que ustedes salgan adelante y de la misma voluntad de ustedes como estudiantes y ya frente al tema de los celulares sí presentamos excusas no creo que ningún concejal durante la la ceremonia haya estado jugando test o algún juego en el celular posiblemente estaban recibiendo información de su casa de su trabajo yo por ejemplo soy abogado y mi secretaria me escribía sobre este tema y de igual manera aquí estaba leyendo dos proyectos de acuerdo mientras ustedes estaban en el acto yo estaba leyendo dos proyectos de acuerdo yo soy el presidente tengo que mirar de qué se tratan los proyectos y cómo entonces tampoco es que sea una falta de respeto así que entonces quería aclarar eso en nombre de la corporación y de pronto pues creo que todos guardamos la compostura frente al tema frente a la ceremonia y reitero el interés nuestro era hacer ese reconocimiento muy bien que todos ustedes con todo el cariño y el aprecio no ese papel que es un pergaminos que está firmado por una alta corporación del municipio que está dentro de los estándares de reconocimiento de acuerdo para distinciones porque así como ustedes hay otras personas que también tienen en el municipio esas distinciones y reconocimientos la profesora Gloria lo ha dicho de todos los 30 años de estar y nunca habían hecho un reconocimiento nosotros sin ningún interés porque de los jóvenes que están aquí ninguna familia de nosotros ¿cierto? pues no hay ningún interés para decir nada que yo quiera acertar a mi familiar entonces no reiterar pues con todo el aprecio para ustedes este reconocimiento y pues dar por determinado el interés señor Aña que llama en mi canal sí gracias doctor es en referencia en el departamento del CESAR 203 estudiantes en todos departamentos fueron los que pasaron accediendo a este programa cercano para 203 y está ubicado en los departamentos el 16 dentro del rango de departamentos que ocupó un mayor de estudiantes o sea de mil mil ocho municipios Aguachica es el 16 no dentro de los departamentos a nivel nacional que más los más estudiantes fue Antioquia y Bogotá tuvieron una gran mayoría y entre el departamento del departamento de departamento que ocupa el 16 número 16 el 32 203 estudiantes estarán y el CESAR no están en los últimos 16 o sea un reconocimiento que lo revisto a los docentes los directivos a los estudiantes a los padres de familia pues esta mañana queríamos hacer este reconocimiento con un gran cariño para ustedes de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación por haber participado en la honorable corporación consejo municipal y pues aquí están las puertas abiertas para que puedan asistir cuando consiguieren mirar qué hacemos cuál es